Yo, Gustavo Petro, no voy a participar, ¿sí? Y no es un capricho, no es un problema de egos, sino que es un problema de concepción de la forma de entendernos en esta sociedad. En particular, la forma de tratar al diferente. Si nosotros queremos construir la paz en nuestro país, tenemos que ser capaces de entender las múltiples diferencias que tenemos en nuestra sociedad y no dividir el país en dos, en los que están conmigo o están en contra mía. Esa forma de la política nos sirve para la construcción de la paz y para hacer la transición que nosotros tenemos que hacer a una nueva página. Esa es mi concepción de lo que ha sido esa discusión política, ya lo he dicho en múltiples oportunidades. Ahora, pero es legítimo que participe, que las personas estemos en la confrontación, que cada quien exponga sus ideas y que nosotros, los que creemos, repito, por fuera de esa confrontación de los extremos, que busca la polarización en nuestra sociedad, en polarización entendida, está conmigo o está en contra mía, tendremos que ser capaces de buscar una convergencia que nos permita unificarnos alrededor de un candidato a la presidencia y tener unas listas al Congreso fuerte. Seguro que hay ideas que nosotros podemos discutir, temas que se pueden discutir. Todo eso hace parte de la riqueza y de las necesidades de la política, pero ese ha sido el terreno donde nosotros nos hemos entendido. La cantidad de epítetos, de calificativos, de la manera como el senador Petro me ha tratado a mí como ser humano, en la condición de lo que yo he hecho y cómo lo he hecho, eso no hace parte de la dignidad de la política y de lo que significa avanzar o proponer un día de desobediencia civil, el otro día proponer un acuerdo histórico, un pacto nacional. Eso no es el comportamiento que yo creo que se corresponde con una opción política que sea capaz de avanzar en nuestro país, de construir la paz, que es una obligación que nosotros tenemos todavía en nuestro territorio. ¡Gracias!